Pasada las 8 de la mañana de este miércoles en la carrera 11 con calle octava sector del malecón de San Gil se registró un accidente de tránsito el cual dejó como saldo una persona lesionada. El hecho al parecer se generó cuando del interior de una camioneta estacionada al lado de la vía nacional alguien abrió la puerta. En ese momento una motocicleta fue golpeada causando la caída del conductor. El conductor de la moto sufrió algunas lesiones dentro de ellas politraumatismos y laceraciones con pérdida de conocimiento, siendo auxiliado por personal médico de ambulancia rescate 467 y remitido a un centro de salud para su debida valoración médica. Mientras tanto en el lugar del accidente la policía de tránsito se hizo cargo del caso y adelantó las debidas investigaciones para determinar las reales causas que generaron la emergencia. Las autoridades hacen las debidas recomendaciones a los actores viales para que transiten con precaución, nunca accedan los límites de velocidad en sus vehículos y sobre todo estemos atentos ante cualquier acción esto con el fin de prevenir cualquier posible emergencia. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y vídeos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al whatsapp 304 45 48 46.